¿Qué pasa raza? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy hicimos una rutita, salimos de aquí de la Aurora, llegamos a Ciara y luego le dimos toda a Carbonera hasta llegar a las rutitas famosas de Doña Rosa, creo que se llama. Bueno, famosas para la gente que va mucho por ahí. La idea era de ahí, son 7 kilómetros todavía a subir en tierra para llegar a Puerto Conejo. La verdad, llegamos hundidos de piernas, ya no había piernas, no quise arriesgar, vienen proyectos encima y solamente llegamos hasta ahí y nos retornamos. Como quiera el entreno estuvo muy bueno, al final salieron 70, 71 kilómetros con 750 de positivo. Y pues vamos con más. Pues, ¿cómo andamos mi gente? Vamos empezando ruta. El día de hoy vamos a intentar completar hasta Puerto Conejo y de regreso. La verdad, no hay mucho kilometraje, tantos van a salir arriba de unos 60 kilómetros, pero esto va más por un reto personal, un reto psicológico, en lo cual la bici me hace ir y venir hasta allá, pues algo ya pesado para mi nivel de que traigo en bicicleta. Y vamos con más. ¿Cómo estamos, Rafa? Estás aquí, completando el primer puerto, ya estamos en Arteaga, llevamos 11 kilómetros, 39 minutos. Este, llegamos aquí para agarrar la hidratación. En la mochila llevamos agua, pero como quiera vamos a comprar un isotónico para ayudarlos. Y con este día, vamos con más. Pues aquí estamos, mi gente. Primer percance. Una ponchada. Necesitamos aquí los puertecitos. Y pues vamos a Darne. Vamos en el kilómetro 13. Apenas íbamos a entrar al camino de tierra. Vamos con más. Pues aquí estamos, mi raza. Ya acabamos el segundo puerto. Ya arreglamos la avería. ¡Hasta ahora! Bien. Gente como esa es la que no vale la pena. Reservando la vida de los demás, sin importarle. Pues aquí vamos. Paisajes buenos. Estamos tratando de recuperar. Siguen 10 kilómetros de subida. Y vamos con más. ¿Cómo estamos, mi gente? Ya llegamos al segundo puerto, kilómetro 10. Y vamos con más. Muy, muy pesados. Estoy sintiendo estos kilómetros. El sol está gotilando. Y vamos a salir de la ciudad. Y vamos a salir de la ciudad. En Ciudad. En Ciudad. Voy a tomar más. Las vistas acá. Un paisaje estupendo. Llevo el aire en cola. Por favor. Muy, muy bien. Ayúdame un poquito y me subía. Vamos con más. Pues aquí seguimos, mi gente. Vamos a salir de un kilómetro. De tu arce de carbonera. Llevamos 32 kilómetros. En total. Pues aquí podemos apreciar. No sé si alcancen a ver. El sol en contra. Ahí arriba la parte de la sierra. No se distingue mejor. Ahí arriba. El incendio del año pasado. Vemos cómo todavía no se recupera. La ciudad de la zona. Todavía hay muchas zonas. Lamentablemente. Este lado igual. Como todavía hay muchas zonas. Muchas zonas. Y después de irnos con más. Pero no voy a preguntarme. Llegar a un punto. Al segundo. Al tercer. Por favor. Ya voy con un planado. Que no sé ni cuál es el puerto. Vamos con más. ¿Cómo estamos, mi gente? Ya llegando aquí. Las gorditas. Altencito kilómetros. Para subir a Puerto Conejo. Y completamos media ruta. Vamos con más. 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 Estamos aquí en la ciudad, gente, y pues para variar, otra vez, ponchado, segunda ponchada en la salida, ni modo, chale. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias!